Ya consagrado, eligió vivir en Tala, Jalisco, donde fundó una escuela de lucha libre en la que su hijo Pedrito comenzó sus prácticas como luchador. Se retiró de la lucha en marzo de 2001. Fue invitado a participar en cinco películas, Soba, Salvando a Soledad Pérez, Super Sándal Invencible, Los Justicieros y El Ángel del Silencio. Pero declaró no gustarle eso del cine porque le quitaba mucho tiempo para entrenar. En reconocimiento a su trayectoria, en 2021 se filmó un documental llamado Un México Perro, El Héroe Verdadero. Y es de los pocos luchadores a los que se les ha erguido una estatua en su honor. En la Arena Coliseo de Guadalajara también cuenta con una placa como luchador distinguido. En el cuadrilátero sanguinario, inclemente, impredecible, pero bajo del ring, era un compañero solidario con su gremio, un esposo y padre de familia amoroso. Un destacado deportista que supo crear una deslumbrante figura pública y un referente de la lucha libre contemporánea. Anímicamente se derrumbó con el fallecimiento trágico de su hijo en 2015. Partió a la arena celestial a los 73 años de edad el 3 de julio de 2019.